¡Hey! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a La Huella Guitarra. Hoy vamos a ver ese talismán, ese medio tiempo de los Rata Blanca. Vamos a ver esa preciosa melodía de guitarra que tiene en la intro. Y esos acordes para que podáis cantar el tema, tanto en eléctrica como en acústica. Vais a ver que es una estructura bastante sencillita. Vamos a verla. Bien, antes que nada deciros que el tema está afinado medio tono por debajo. Es decir, para tocarlo con el disco tendréis que afinar medio tono más abajo vuestras guitarras. Yo lo voy a tocar en afinación estándar para que no tengáis que andarlo moviendo para ver el vídeo. Vamos a ver primero la estructura de acordes, tanto de estrofas como de estribillo. Y luego al final del vídeo tenéis ese solo del principio. Vamos a por ello. Bien, en realidad las trofas de la canción son apenas 4 o 5 acordes, ¿no? Bueno, haríamos Re menor, La mayor, Do mayor, Sol mayor, Si bemol, otra vez Do y Re menor. Bueno, le ponemos un poquito de letra. Fui como un ángel caído, preso de mi libertad, hasta que te conocí por esas calles. Bien, eso sería una estructura muy muy sencilla, ¿no? Dejando que cada acorde durara en compás. Perdón, Re menor, con ojerao, La mayor, Do mayor, Sol mayor, Si bemol, que lo hacemos ahí con la forma de un La mayor, subida a medio tono, Do y Re menor. Esa sería la estructura. En realidad para hacerlo un poquito más bonito, si vamos escuchando lo que hace la guitarra, va haciendo algunas inversiones. Es decir, podríamos hacer, por ejemplo, para unir mejor los acordes, hacer ese, mantener ese Re menor, pero después a la hora de hacer un La, ponerle por delante la tercera. Es decir, hacer lo que se llama La bajo Do sostenido. Me da mucho. Y ahora vamos a unir las tónicas de, las cuerdas graves de cada acorde, ¿no? Hacemos Re menor, La con bajo Do sostenido ahí, cejilla en el 2 y un dedo en el 4 de la quinta cuerda. Bien. Ahora nos vamos a Do mayor y ahora haríamos la inversión, la primera inversión de Sol mayor, que es Sol con bajo en sí, que sería 2 en la quinta, cuarta, tercera al aire y un 3 en la segunda. De esta manera lo que vamos a oír es una línea cromática que va hacia atrás y que nos va a llevar a ese acorde de La sostenido, Do y Re menor. Luego de atrás, hacemos Re menor, bueno, lo podemos hacer aquí abierto, La con bajo Do sostenido, Do mayor, Do mayor, Sol bajo sí, La sostenido, Do mayor y Re menor. Bien, la segunda vez, cuando vamos a hacer esto mismo, llegamos al final, vamos a tocar La sostenido, Do, cuando dices Si tú no estás... Y lo que vamos a hacer es un Re mayor en vez de un Re menor. Ese Re mayor nos va a llevar a lo que es el estribillo de la canción que vamos a ver. Bien, el estribillo va a estar formado por los acordes de Sol menor, Do mayor, Fa mayor, Si memol mayor, Sol menor, La mayor y Re menor. Bueno, cada uno de ellos va a durar otra vez un compás, igual que las estrofas, lo hago un poquito con la voz para que veáis por lo demás, ¿no? Te agradezco que sanes mi alma, sobrevivo encontrando en tus ojos el resplandor de un par de tales. ¿Vale? De ahí estamos haciendo Sol, Menor, Do mayor, Fa, Si bemol, Sol menor, La mayor y Re menor. Lo que va tocando Walter Giardino es, va uniendo esos acordes, estamos tocando con distorsión pero muy muy contenida, y lo que vamos haciendo es, metemos el acorde y vamos uniendo con cuerdas graves notas hacia el siguiente acorde, ¿no? Lo hacemos, veis ahí, sobre Sol menor lo hacemos, para pasar a Do hacemos, 3, 5, 6 en la sexta, pero vamos a Do, ahí en Do hace un arreglo, un arpegio, podéis ver ahí en el cifral mejor, Fa mayor, que nos va a llevar para La sostenido, a través de 1, 3 en la sexta, la quinta al aire y La sostenido, lo vamos a Sol menor, La mayor, y ahí en Re, lo que va a hacer, para volver a empezar otra vez, va a hacer unas octavas donde hace unas octavas de Re, de Mi, de Sol, y de La, ahí tocado en quinta cuerda, por ejemplo, vamos a hacer quinta cuerda y tercera, para volver a empezar otra vez, vamos de atrás, Un arreglo, bien, la melodía, esta primera parte está tocada íntegramente usando la escala de Re menor, que es el tono en el que va la canción va a estar tocada sobre los acordes que hemos visto ahora en el estribillo empezamos en la tercera cuerda, donde hacemos hacemos 7, 9, 10, lo podéis hacer ligado con James ahí o con Juan O y hacemos 7, 9, 10 volvemos para atrás, 9, 7 en tercera, nos vamos al 8 de la cuarta cuerda y ahora hacemos todo dentro de la escala de Re menor hacemos 8, 7 en cuarta cuerda y ahora 10, 8, 7 en la quinta y luego desde atrás y ahora vamos a hacer un bending ahí en el 7 que es un bending de un tono entero, o sea que hay que afinar ahí bien y hacemos 10, 7 en cuarta cuerda para acabar con 7 en cuarta, 10, 8, 7 en la quinta y 10 en la sexta, lo vais viendo ahí en el cifra también lo toco bien, ahora yo lo voy a tocar aquí en la tercera cuerda, la parte que sigue lo podéis hacer en la cuarta también, pero bueno lo toco aquí en esta tercera cuerda perdón, vamos a hacer 3, 5 hacemos 3, 5, bending dejamos caer 3 en la tercera, 5 en la cuarta ahora hacemos 3 en la primera hacemos 3 en la primera, la segunda, bending en el 6 dejamos caer y hacemos 5, 6, 5 con legato, ¿no? y ahora vamos a hacer otra vez prácticamente lo mismo, lo vamos a hacer un bending dejar caer y legato, eso lo hace varias veces en el solo en el 8 y en la segunda vamos a ver de atrás un poquito, esta parte lo que nos va a llevar a la segunda parte bien, en realidad esta segunda parte de la melodía está tocando una tercera por encima de lo que ya hemos tocado vamos a hacer, yo lo voy a tocar empezando en la segunda cuerda hago 6, 8, deslizad el 10 volvemos 8, 6 y acabamos en un 7 en la tercera yo os digo es una tercera de lo que hemos tocado antes, ¿vale? ahora haríamos 7, 5 y 8, 7, 5 en la cuarta hay muchos adornos de esos que podéis hacer, de hammer pull-off ese estilo, ¿no? lo toco en la otra ahora hacemos bending dejamos caer en el 6, ¿vale? la segunda cuerda 5 5 en la tercera y hacemos seguimos con ese motivo que estamos repitiendo todo el rato, ¿no? 5, 3 en la tercera, 7, 5, 3 en la cuarta seguimos seguimos con esa melodía y hacemos 3, 5 en la segunda lo mismo, bending, dejamos caer es un motivo que vamos repitiendo en varias partes del máster y se les cuento y hacemos ese adorno muy a los richi-blamburnos hacemos 5, 3, 5, perdón 3, 5, 3, 2, 3 con ligados y para acabar algo que ya hemos hecho antes pero ahora hay un cambio en la estructura de acorde si cambiamos a lo que habíamos hecho antes que era 5, 6, 5 ahora hacemos 4, 6, 4 y el final donde vamos a utilizar la escala menor armónica, ¿no? de re lo podéis ver todo ahí en las tabs voy a hacer el solo despacito, ¿verdad? para que lo podáis seguir la segunda parte voy a hacer el solo despacito, ¿verdad? para que lo podáis seguir voy a hacer el solo despacito, ¿verdad? para que lo podáis seguir